$16.50 por cada una de ellas, ¿vale? $29 pesos. ¿Pero qué estarían pagando $15? ¿Qué te hace el descuento del 40%? Por allá de Jarracahita, ya llegaron y pues tenemos de varios tamaños. ¡Qué bonito! Por ejemplo, esta te vale de $39 pesos. $39 pesos. $39 pesos, súper económico, más fuerte tu descuento del 15% te vale, te quedan $33. Es muy recomendable que se vengan, todavía tenemos estos descuentos hasta agosto. Llegan hasta agosto, los volvimos a consentir con estos descuentos. Esta te vale de $49 pesos menos tu 15% te quedaría en $42 pesos. Y de ahí, si te fijas, vamos por número, ese es el 1, ese es el 2, para que la gente se dé un poquito de idea de cómo es que va la numeración. De cómo va la numeración, de qué tamaño es la que necesita. Por ejemplo, es el número 3, que sale en $63, menos tu 15% es $53.50. Y pues de ahí nos seguimos con la número 4. Esta te vale de $88 menos tu 15, te quedaría en $75 pesos. Y pues tenemos más grandes para las personas que les gusta tenerlas como las bichotas también. Bueno, pero tenemos esta de número 5 en $119 pesos. Y pues tenemos el número 6 en $147. Ya con su descuento te quedaría en $125 pesos. Y las grandotas que te decía como las bichotas, que es esta, es de $193 pesos. Toda viene lisa, no viene tan delgada. Entonces se dan así, fijas, no tan delgada ni tan gruesa tampoco. De $193 te quedaría en $164 pesos. Así es, acá por ejemplo les vamos a mostrar otro tipo de atacada que nos llegó súper padre. Para esas amantes de los, bueno, más grandes. Por ejemplo, mira, está súper padre porque viene más ancha. Tiene la figura de una estrella, como pueden ver. Viene azucarada y diamantada. ¿Vale? Esta por ejemplo tiene un costo de $214. Y aplicándoles su 15% de descuento pagarían $182. Recuerden que desde los $500 pesos que ustedes se lleven les vamos a hacer descuento. Estamos solamente dándoles unos ejemplos ahorita. Con la cantidad de los $1,500 con el 15% de descuento. ¿Vale? Y bueno, por acá tenemos unas lunas. Esas están igual súper padres. Tienen un costo de $165 y con el 15% pagarían $140. Igual viene diamantada y facetada. Ahorita esto se viene con todo porque bueno, está de moda traer arete grande, ¿verdad? Entonces aquí lo van a encontrar. Por acá tenemos también unas que, bueno, las clásicas en corazoncito. Como pueden ver tenemos aún bastantes piezas para que ustedes vengan. Esto después de que publican el video. Bueno, la verdad es que se va bastante rápido. Y por ejemplo tienen un costo de $110. Aplicándoles el 15% pagarían $93.50. ¿Vale? Para que vean el terminado en azucarado y diamantado. Esto es bueno. La verdad es que se ven súper padre para que vengan y conozcan la tienda. Y por acá tenemos estas otras que son en círculo. Las clásicas, ¿verdad? Circulares igual gruesas, azucaradas y diamantadas. Tienen un costo de $106 y con el descuento del 15% pagaría $93.50. ¿Vale? Genial. Y pues seguimos con área de arrancadas. Ahora vamos a arrancadas con circonia y tenemos jugis. Los jugis pues son chiquititos. Son así. Están padrísimos. Están así. Tenemos diferentes tamaños. Hay diferentes figuras. Por ejemplo, esta te vale $69.00. Con tu 15% te quedaría en $59.00. Y más chiquitas para las bebés. $54.50. Es igual parecida, pero chiquita. Para las pequeñas de la casa. Tenemos también en forma de pentágono. Igual esta es chiquita para las niñas. O la tenemos en grande. De $75.00. Y esto es en el descuento. Este es en el descuento. Este te quedaría de $35.00 menos el 15% te quedaría en $64.00. Chéquense chicas. Es súper económico. Las invito a que vengan. La verdad, mi padre quiere iniciar con nosotros. Para una compra mínima de $500.00. Pueden empezar también. Mira, por ejemplo, esta. Esta aqueladita. No sé si te fijas el diseño. Esta te vale de $73.00. Menos el 15% te quedaría en $62.00. Y pues tenemos muchísima variedad de juguis. Tanto como dije también. Juguis con dije. Y pues otras son las arracaditas. ¿Ves? De circonia. Tenemos en forma de flor. Es de circonia. Tenemos en. Pendágono. No sé cómo se le llama esto. Hexágono, ¿no? Algo así. Tenemos redondas también. Esto te vale, por ejemplo, en $166.00. Menos el 15% te quedaría en $141.00. Y pues tenemos figuras. Estrellas chicas. Estrellas grandes. La estrella te queda de $133.00. Menos tu 15% te quedaría en $103.00. Súper económico. Está súper bien. Les recuerdo los descuentos de este mes de nuevo. Que es. No hay compras mínimas. Si tu compra llega a $500.00. Es un 5% de descuento. Llegas a $1,000. Te damos el 10% de descuento. Si tu compras $1,500.00 se te da el 15% que es en el ejercicio que estamos trabajando. Ok. Pero si tu llegas a $5,000.00 o más se te da el 15% más un 2% adicional. Más un 2% adicional. Más un 2% adicional. ¿Vale? Ok. Igual ahí no necesitan agendar cita. Ustedes como van llegando los vamos pasando. Recuerden igual que pueden mandar mensaje a los teléfonos que les vamos a compartir. Y bueno solamente que nos tengan un poco de paciencia. Pero todos los mensajes son contestados. ¿Vale? Ok. Y bueno por acá les vamos a mostrar el broquelito. El famoso esmaltado. Este viene un poco más infantil como pueden ver. Tenemos diferentes piezas. Aquí les vamos a mostrar el más económico que es el de $19.50. Por ejemplo nos acaban de traer estos stitch. A ver si se puede ver. En stitch en rosa. $19.50. Recuerden que estos son de $19.50. Tenemos también unos panqués. Tenemos unos búhos. Tenemos diferentes tonos. Estos son algunos ejemplos. ¿Todos esos tienen el mismo costo? Así es. Tenemos también unas piñas con sus gafas súper coquetas. Y ahorita con este calor. Y bueno por acá también tenemos estas manos de Fátima que son de protección. ¿Vale? Tenemos también otras que son unas nubes. Y por acá también tenemos para los creyentes unas virgencitas. Esto es todo para las lenas. Que vienen esmaltados. Y por ejemplo $19.50. Con su 15% de descuento estarían pagando $16.50 por cada una de ellas. ¿Vale? Pueden surtirlos de diferentes. No hay necesidad que se lleven tres de una pieza. No. Ustedes desde una pieza se pueden llevar sin problema. Y tenemos también el famoso Bebe Yoda. Súper padre. Igual tiene un costo de... Este por ejemplo se va en $23.00. Y aplicándoles el 15% estarían pagando $19.50. Ok. ¿Vale? Por acá les vamos a mostrar más modelos. Este por ejemplo nos llegó con cristal. Es un conejito. Súper bonito. Miren este por ejemplo se va en $36.50. Recuerden que aparte tenemos el descuento. Este es un ejemplo. ¿Vale? Por acá tenemos otras que son unas maripositas. Ok. La verdad es que no les hace justicia la cámara. Pero para que es para eso vengan aquí a la soportada. Sí. Esta tiene un precio normal de $26.00. Acá tenemos unos corazones. Miren. Tenemos diferentes colores. Ahorita nada más les mostré algunos. Pero como pueden ver no es en las bolsitas. Bueno. Tenemos más colores. Sí. ¿Vale? Estas tienen un costo de $22.00. Tenemos también por acá unas flechitas. que les estoy sacando para que la vean. Todo ese es cristal. ¿Vale? También por acá nos llegó este otro modelo del árbol de la vida. Para la protección. Gracias. Ahorita les vamos a mostrar el árbol de la vida. Miren aquí por ejemplo. Y ese por ejemplo se va en $22.00. Les vamos a hacer el ejercicio con ese ejemplo. De $22.00. Con su 15% estarían pagando $19.00 pesos. Están geniales. Sí. Súper padres. Y bueno. Por acá tenemos más modelos. Acá tenemos otro estilo de conejo. Este por ejemplo viene con sus orejitas esmaltadas. Y en el centro van a encontrar una circonia de color blanco. También lo tenemos en tono azul. Para que vean. ¿Vale? Este tiene un costo de $24.00. Y por ejemplo acá tenemos también estas otras. Vamos a ver si se alcanza. Sí. Sí. Es una luna con una estrella. Estos por ejemplo cuestan $26.00. También tenemos estos otros que son en torna sol. Tienen un costo de $20.00. Por acá les vamos a enseñar estos colibrís. Que tienen un costo de $36.50. Por acá tenemos estos gatos. Para los fanáticos. Porque aquí se venden muy bien los gatos. En $31.00. Y bueno por acá también tenemos unos. Tenemos unos perritos. De los de fiesta. Ah los globos. De los que hacen las globeras. Exacto. Este por ejemplo tiene un costo de $37.00. Tenemos también la mano de Fátima. En $45.00. Tenemos estos rayitos. Esos se van en $26.00. Están muy chistosos. Tenemos también unas arcoiris. En $47.00. Mira por ejemplo la arcoiris. Aplicándoles el 15% de descuento. Estarían pagando $39.00. Por acá también tenemos un corazón. Con un ojo. Para la protección. En $44.00. Y con el 15% estarían pagando $37.00. Son padrísimos. Eso es con cristal y esmaltado. Ahora les vamos a mostrar los diseños que tenemos en lisos. Mira aquí por ejemplo son unos corazones. Estos corazones tienen un costo de $20.00. Y aplicándoles el 15% estarían pagando $17.00. También nos llegó un cohete. Viene con el detalle. Con cristal. De $17.00. O sea de $17.00 con su 15% van a pagar $14.00. ¿Vale? Es súper económico. Recuerden que aquí la ganancia puede ser hasta triple. En todo el broquel. Porque bueno es económico. Igual les vamos a aplicar sobre eso. El asesoramiento. Por acá tenemos un colibrí en $20.00. Tenemos también unas lunas. Que a mí me encantan las lunas. Estas por ejemplo. Tienen un costo de $22.00. Estos ya se los habíamos mostrado. Pero para que lo vean en vivo. $20.00 los corazones. Estos otros coletitos en $22.00. Nunca les dejamos los cohetes para que los puedan ver. Tenemos unas palomas. Aquí ya se nos andan cayendo todos los broquelitas. Estas palomitas tienen un costo de $20.00 también. Y bueno por acá también tenemos unos dragones súper padres. Tienen un costo de $20.00 también. Aquí los vamos a poner. Y estos corazones súper tiernos. En $18.00. Y mira por ejemplo. De $18.00. Que cuesta este corazoncito. Menos el 15%. Estarían pagando $15.00. ¿Vale? $15.00. Así es todo lo que se van a ahorrar. Y bueno. Les vamos a mostrar violador de este lado con mi amiga. Bueno pues ahora seguimos con el área de arete. Y pues estos son los violadores que llegaron. Te voy a enseñar uno. Este es modelo nuevo. Ya hemos trabajado estos violadores. Pero este es modelo nuevo. Este es así. Queda colgadito. Y este te vale de $149.00. Menos tu 15%. Te quedaría en $127.00. Tenemos este. Tenemos este también. Que es un poquito más económico. Más sencillo. Pero la verdad también está súper padre. Espérame. Que falle este mi caso. Producción. Producción. Estos están quedando todo abuelo. Este te vale de $99.00. Y con tu descuento del 15.00. Te quedaría de $84.00. Está genial. Está súper económico. Tenemos el espiral. De $115.50. Súper bonitos. Tú los ves así. Pero ya puestos no sean muchísimo. $115.50. Perdón. Menos el descuento. En $98.00. Si no se caen. Las lunas. Las lunas que valen de $154.00. Menos el 15%. Te quedarían $131.00. Están padrísimas también. Súper padrísimas. Y también algo. Este está súper padre. A mí me gusta mucho. Es el palito con tu bolita. Y este se vale de $115.00. Con su descuento del 15.00. Se quedaría $98.00. La bolita se sube o se baja. Ahora se sube o baja. Y este es de cruz. Se valen de $116.00. Es diamantada. El corte es diamantado. Te quedaría $99.00. Y pues tenemos. No deben de faltar los infinitos. Ya ves que también el infinito está de moda. Igual el corte es diamantado. Y te valen $134.50. Te quedaría en $115.50. Está súper bonito. Y tiene un león súper bonito. Ahorita te lo voy a enseñar. Aquí tenemos también para el médico. Mucha variedad para el médico. Y este es el león médico. Voy a quitar este. Están bien hechos. Y como de ejemplo. Este león te vale $274.00. Bien empezadito. Ya con tu descuento te quedaría en $233.00. Pues este es uno de tantos dijes que tenemos. Tenemos tamaños y colores. Y pues ahora sí que aprovechar los descuentos de este mes. Que le estamos otorgando de nuevo. Los mismos descuentos. Súper cómodos. Por ejemplo para los financiadores. El buen pedido. Y pues así tenemos hasta para el psicólogo. También tenemos. Guau. Listo. Pues de este lado tenemos todo artesanal. Este está hecho a mano. Tenemos jueguitos. Y el jueguitos de este. Ajá. Viene lo que es el dije. Los aretes igual que el dije. Se vale de $99.00. Y así tenemos mucha variedad de modelo de ese precio. Tenemos bolitas de fuego. Tenemos pues gotitas. Tenemos muchos colores. Tenemos colibrís. Con las alitas abiertas. El ojito turco. Es el que se vende muchísimo. Tenemos muchos colores. Y esto es muy importante. Porque se vende mucho. Es el corazón de Titanic. Ajá. Se vende mucho en todos los tonos. Pero obviamente la gente lo conoce por este color. Con este color. Es artesanal. Es la plata. Ves obviamente todo lo que venden plata. Pues es en plata. La base. La micro perla es de plata. Y lo demás es cristal cortado. Y pues tenemos mucha variedad de modelos. Y llegó este nuevo modelo. Está padrísimo. Está padrísimo. ¿Esto también entra en el descuento? Ajá. Este también entra en el descuento. Hay mucha gente que no se lleva juegos. Más sus cadenas. Para hacer sus juegos. Y pues tenemos lunas. Elefantes. También tenemos con piedra natural. Ajá. Entonces tenemos mucha variedad de este tipo de jueguitos. Vean qué padres están. Por ejemplo aquí vemos también a Mimi. En 99 pesos. Imagínense agregarle el descuento. Pero aquí tenemos uno de 57 pesos. Esas son las más económicas que trabajamos. En 57 pesos. También tenemos este. En bolita de 57. Tenemos mucha variedad. Pirazoles. Corazón de Titanic más chico. Tenemos colibrís más chicos. O del ojito turco más chicos. Miren este me encanta. Está súper padrísimo. Está padrísimo. Y las piedritas no se le caen. Al menos que tú hagas en los tires o algo. Algo a propósito. Se te caen las piedras. Pero tú mientras los guardes bien y estén sin problemas. No le pasa nada. Aunque tú no estés usando día y noche. No pasa nada. Le digo porque yo soy una de las subidoras de este tipo de cristal. Ajá. Me ocupo yo mucho y pues no se me ha chubido ni la piedra ni nada. Tenemos pues variedad de tonos. Mis peludas. Mira los aretitos de ojito. Y para este septiembre que viene para el Día de México. Tenemos aretitos de la Lele. Se llama Lele. Pero ya las oficé la verdad con Frida Kahlo. Se parecen. Y pues para este septiembre. Pues no. ¿Por qué no ir tan patrias verdad? Están padrísimos. Están súper padrísimos. La verdad. Puestos lucen bastante bien. Pues recuerden que todo esto es artesanal. Hay que apoyar a este tipo de emprendimiento. La verdad es que está padrísimo todo lo que ellos manejan. Chéquense los precios. Yo creo que $1,500 es como suficiente. Y vale muchísimo la pena para que te hagan ese 15% de descuento. Y puedas adquirir los productos a muy buen precio. Si vas a iniciar está genial. O si es para consumo propio. Pues de igual manera, júntate con algunas personas. Y así puedan consumir los $1,500. Y puedan aprovechar estas ofertas. Que nos van a estar presentando durante todo el mes de agosto. Eso está genial. Y pues también si no quieres los aretitos. Porque nosotros trabajamos la gargantilla artesanal. Perdón. ¿Qué es este? Pues miren. Por ejemplo, este está hecho de opalina. Es plata. Es plata. Obviamente la caderita. Es la gargantilla de 45 centímetros. Lunas. Mira estas lunas como se miran. Cualquiera de estas gargantillas artesanales te valen. Miren la aguacate. Te valen de $101 pesos. Tenemos corazones. El corazón de titanic, elefantes, sandías. Mucha variedad de gargantillas también. Y cualquiera de estas te valen de $101 pesos. $101 más el descuento. Acuérdense del descuento. Se va a raspar. Cuantitos. Aquí el gato se vende muchísimo. El gato es uno de los más que se venden aquí. Aquí no le gusta el gato, ¿verdad? Sí, están parecidos. Y pues también tenemos lo que es. Bueno, no, son juguitos. Son pulseras. La pulsera es de plata. Igual. Las bolitas son de plata. La piedra de adentro es waroski. Esto es cristal cortado. Y esto los puedes llevar de $148.50. Esto los puedes armar en jueguito. Por ejemplo, te llevas el dije, los aretes y tu pulserita. Y la pulsera. Y pues tenemos mucha variedad de color. O si nada más te quieres llevar tu gargantilla y tu pulsera, pues igual haces tu jueguito. Haces el juego. Y no sé si recuerdan que les enseñamos los anillos de este tamaño. Sí. Igual haces un juego. Yo soy una de las que tengo. Tu pulsera, el jueguito, el arete, el dije. Porque se venden muy, muy, muy bien estos. Están padrísimos. Y pues de este lado les vamos a platicar de otras pulseritas. Estas, como saben, son de ojito. La verdad es que estas se venden muy bien porque son de protección. Por acá igual nos llegaron otros que son unos, ay, tienen un nombre pero se me acaba de ir, escapularios. Perdonen ustedes, tienen piedra perla. Está súper padre, viene tallado. No se alcanza a definir, pero bueno, tiene el sagrado corazón. Y esta otra que es una virgen con el bebé. ¿Vale? Tenemos de dos tamaños. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 312. Y por acá arriba, perdón, es hacia arriba. Tenemos otros un poco más chiquitos, ¿vale? Tenemos los ojos, los que les decía, en diferentes tonos. Negro, rojo, combinado. Bueno, esos van desde 101 hasta 128. Este es su precio de mayoría, pero recuerden que les aplicaremos el descuento que ustedes alcancen. Y bueno, por acá les queremos mostrar otro tipo de gargantilla. Esta ya incluye igual el dije. Viene, por ejemplo, este que es un osito. Ahí lo van a poder ver. La verdad están súper padres. Aquí es la gargantilla con el dije. Este otro que es un candado. Y acá tenemos este triple con tres corazoncitos. Tenemos también el cuerno de la abundancia. También si quieren para un regalito, por ejemplo, tenemos para mamá. Que dice esta de mami. Tenemos también a tu derecha, el árbol de la vida. Aquí oscilan los precios desde 130 a 181. Y por ejemplo, si les gustó el cuerno de la abundancia, ahorita que está de moda todo lo esotérico, con el 15% estarían pagando 156 de 184. Más o menos, para que se den una idea. Tenemos también por acá la Madonna. Tenemos también abejitas para las dinas. Estos, por ejemplo, vienen con su extensión. Vienen aquí atrás, se van a dar cuenta. Si lo quieren un poco más largo, esto es una ventaja. Así es. Tenemos también, por ejemplo, elefantes de este lado. Por acá tenemos tortugas. Tenemos diferentes diseños. Recuerden que este es zirconias. Como pueden ver, viene en tonos multicolor o verde. Por ejemplo, esta tortuga. Y por acá tenemos otras gargatillas que vienen lisas. Este es el famoso infinito que dice love. Por acá tenemos este otro corazón que igual dice love. Este también, que están muy padres. Estos vienen todos lisos. O algunos, por ejemplo, vienen con el detalle que les cuelga alguna zirconia. Por ejemplo, este que dice mamá y le cuelga una zirconia en forma de corazón. ¿Vale? Y, por ejemplo, acá también tenemos corbateros. Este que es un love. Y, bueno, la L entra en el círculo. Esto lo vas a poder ajustar un poco, dependiendo cómo lo quieras tener. Un poco largo, corto. Por acá tenemos los de mamá. En diferentes zonas la zirconia. Este, por ejemplo, que es triple. Este está muy padre. Este, por ejemplo, tiene un costo de $259. Y aplicándoles el 15% de descuento, pagarían $200. Decía que esta es una doble cadenita. Aquí para que vean, más o menos ya puestos, la verdad es que lucen súper padre. Pueden ver que viene el corazoncito liso. Y este otro con zirconia morada. ¿Vale? Y, bueno, por acá les vamos a mostrar el violador. Es súper bonito. Ahorita nos llegó bastante modelos. Por ejemplo, tenemos estos corazones. En $70 pesos viene tornasol. La colita es la que va a entrar en el orificio. Y, bueno, por delante va a quedar la cadenita con el corazón en tornasol. Por acá también tenemos unas cruces en $61 pesos. Tenemos estas que son unas perlas en $54. Estas otras que son en multicolor con zirconia, $74. Estos, miren, más sencillos. Si no les gustan los ostentosos, bueno, aquí van a encontrar. Estas en $54 pesos. Por acá tenemos este otro tipo de cruz que viene como el egipcio en $65. Mira esto, por ejemplo, que son así en $57 pesos. Acá tenemos estos otros de $61. Y, bueno, por acá vamos a ver que tenemos algunas tobilleras. Estas, por ejemplo, ya vienen con el diseño. Zirconias de colores con la estrella en $94.50. Ya sea la perla. Aquí, por ejemplo, pues pueden hacer su jueguito del violador con la tobillera. ¿Vale? Y, bueno, por acá tenemos otra religiosa con cruz, perdón. Y la madonna. Y, por ejemplo, acá tiene otro detallito, como la estrella, pero en corazón. Y este otro corazón, el contorno, ¿vale? $94.50. Y, por ejemplo, con su $15 estarían pagando $80 pesos de $94.50. Y, pues, por último, chicas, les estamos enseñando lo que tenemos de una gran promoción. Es oro de 10 kilates. Son brojelitos. Y tenemos la promoción con una pieza que te hace el descuento del 40%. Por ejemplo, esta estrellita te vale de $318 pesos. Con tu descuento del 40% te quedaría de $190 pesos. Súper económico, si te fijas, bajó muchísimo. Y tenemos, pues, chica, mediana, todos cambian de precio. Este tiene mariposita. Esta florecita es flor. Esta te vale de $385 pesos. Te quedaría con tu descuento del 40% de $231. Te puedes llevar tu plata más aparte uno o dos o tres o las piezas que tú necesitas de brojelito de oro. Y se aplica el descuento. Se aplica el descuento. Y, pues, de este lado tenemos más. Tenemos dormilonas de todos los tamaños. Chico, mediano, grande. Ahí tenemos también oro de oro rosa. Y, por ejemplo, esta te vale de $177 pesos. Con tu descuento del 40% te quedaría en $106 pesos. Súper económico. Así es. También recuerden que este descuento, bueno, se va a ir tanto en presencial como en videollamado. Ok. Y vamos a aplicar el 40% desde una pieza que ustedes elijan. Así como dice nuestra compañera Angie. Tenemos diferentes tamaños. Mira, por ejemplo, esta es la más grande. Doscientos sesenta y ocho. Y aplicándoles el 40% de descuento estarían pagando $161. ¿Vale? Para que se den idea. Como pueden ver en nuestras charolas, bueno, tenemos diferentes modelitos. Por acá les vamos a mostrar otros que vienen biselados. Por ejemplo, esta tenemos esprellitas biseladas. Chicas y grandes. Por ejemplo, esta te vale de $407 pesos. Con tu descuento del 40% te quedaría en $244 pesos. Ok. Entonces, desde una pieza, repito, te podemos respetar tu precio. Y mira estas estrellotas grandotas. Toda la piedra que ves aquí es zirconia. Y este es de mariposita, obviamente, por el peso. Ok. Y este te vale en $491 pesos. Con tu 40% te quedaría de $295 pesos. Perdón, perdón. Está genial. Y pues esto sería todo de nuestro video. Las invitamos a que venga nuestra sucursal. Acuérdense que tenemos dos sucursales. En plaza de 19, calle Monera. En el segundo piso, así que pasará el elevador que vas a tomar a la izquierda. Y ahí estamos para hacer el elevador. Tenemos asesoras que les pueden ayudar por preguntas. Y cómo cuidar la plata, qué es lo que te puedes llevar para comprar, cómo te puedes iniciar, en qué precio les puede dar. Y todo eso estamos asesoradas, bueno, ahora sí que somos asesoradas, para asesorarlas a ustedes. Tanto en videollamada, como en plena presencial. Los descuentos que les estamos dando es no al compras mínimas. Es una compra de $500 pesos. Le damos 5% de descuento. $1,000 el 10, $1,500 el 15, y $5,000 el 15 más de dos adicional. Y de videollamadas, pues, son diferentes. Así es. Bueno, eso se los podemos platicar en un mensajito que nos manden a los teléfonos que les vamos a dejar. Y bueno, recordarles que también tenemos otras sucursales. El 16 de septiembre, número 74, despacho 414. Recuerden que el horario es de lunes a sábado de 9 a.m. a 6 de la tarde, ¿vale? Recuerden para que tomen sus precauciones y bien preguntar cualquier cosa. Con gusto los vamos a atender al número que les vamos a dejar. Y bueno, les esperamos para que aprovechen este súper descuento que se va para tiendas presenciales. Recuerden que lo que resta de agosto, por, bueno, a peticiones de ustedes, los vamos a extender hasta agosto. Ya les platicamos la dinámica para que vengan y aprovechen porque todo se va a superar. Así es, chicas. Pues muchísimas gracias a las dos por el recorrido y la explicación. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Gracias.